John May Cole John May Cole es reconocido por ser uno de los luchadores más respetados por sus compañeros. Él es una leyenda, que hizo toda clase de logros en su carrera, teniendo un respeto inmenso ante los fanáticos. Su respectivo finisher se llamaría, Dioncion Music, el cual consiste en dar una patada en la zona baja del rostro. Pues muy bien, el actual luchador, Dolph Ziggler, tendría como de remate el mismo finisher que tendría el chico rompecorazones. Y teniendo una similitud al momento de usar el movimiento. Pues bien, Dolph Ziggler, ha tenido grandes momentos con este movimiento, y podría decirse que él es, el segundo, John May Cole. Kurt Angle, es uno de los luchadores más reconocidos que hay, con su famoso personaje que representaba a la patria de Estados Unidos, y hoy en día el gerente general de la marca roja. Pero bueno, volviendo al tema, este tipo tendría como su finisher el movimiento el, Angle Closh, en la cual, consiste en agarrar el pie de contrincante y doblarlo hasta que este se rinda. Pues bien, en el año 2010, Jack Swagger, ocuparía este movimiento como su remate, haciendo que este movimiento se vea un poco débil al momento de impactar. La diferencia entre estos dos luchadores, es que Kurt Angle, se tiraba al suelo y hacía que se vea más doloroso, en cambio Jack, solo se queda parado. También en lo que se parecen estos luchadores, es en el personaje, ya que ambos llevaban el personaje patriota. Christian, fue uno de los más grandes luchadores, que tuvo un gran potencial en la de hora luchar. Pues muy bien, su finisher se llamaría, Killwitz, en la cual consiste en agarrar ambos brazos de tu rival, y caer mientras tu rival cae, de cara, dando un fuerte impacto. Pues bien, en el año 2015, Tyler Breeze, debutaría en el roster principal, haciendo el mismo finisher de Christian. No hay ninguna diferencia en la hora de comparar el remate, en lo único en que no se parecen es en el atuendo y personaje. Demon Garrett y Randy Orton Este remate, son muy similares en ma hora de impactar. Demon Garrett, hace este movimiento, agarrando la cabeza de tu contrincante y tirarte al suelo. En cambio, Randy Orton, salta a la cabeza y cae al suelo con la cabeza de tu rival. En eso, es lo único en que se parecen, ya que en el personaje y en el atuendo, no se parecen en nada. La llave, del sim. Uno de los movimientos más conocidos por la, WWE. Este movimiento se hizo popular gracias a, Daniel Bryan. Lo que no muchos saben, es que Daniel Bryan, no fue el único luchador que habría ocupado este movimiento. Este remate, lo habría ocupado el ex luchador, y difunto, Chris Benoa. Este movimiento, le habrían dado muchos grandes momentos, como por ejemplo, en el Westlemania 20, que habría ganado el título mundial, en el evento principal. O también, algo similar, en el Westlemania 30, que pasaría lo mismo pero con Daniel Bryan. Sin duda a este movimiento, lo hacen muy similares, hasta de podía pensar, que Daniel Bryan, podría ser un luchador clonado, en base de Chris Benoa. Hola, me llamo Master. Y soy el futuro de la oficina, yo seré el próximo campeón, en un tiempo me veréis como la cara de la oficina. Pero si hay algo que sé, es que hay que empezar por debajo. Así que en este video dejo claro, que voy a por el campeonato intercontinental. Exacto, voy a por ti, Olimac. Aunque hayamos sido amigos en el pasado, eso se acabó, no tendré piedad. ¿Sabes? Todo el mundo dice que eres el más infravalorado de la oficina, pero para mí estás justo donde debes de estar, y ahora estarás más bajo porque te quitaré el campeonato intercontinental. Os ha hablado Mastery. Voy a por ti, Olimac.